La sesión en el Congreso de los Diputados comenzó puntual a las 4 de la tarde con la intervención del portavoz del gobierno elegido como representante de la asamblea melillense para defender la asamblea melillense. Gracias. La sesión en el Congreso de los Diputados comenzó puntual a las 4 de la tarde con la intervención del portavoz del Gobierno elegido como representante de la Asamblea Melillense para defender